Ese, 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 ese ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Pfff! ¡246 metros! ¡A la mierda! Chicos, ya tenemos nuestro código de creador Me lo habéis pedido un montonazo, un montonazo Y he decidido pedirlo porque como en cada vídeo Y en cada directo me decís, ¿Cuál es tu código? Faceback, hazte un código, pues ya lo tenemos Chicos, así que si queréis pegar snipazos Como el que habéis visto, ya sabéis, Faceback is back En la tienda, ¿eh? Y solo con eso ya, las balas van solas Chavales, ahora te dejo con el vídeo Si así se me pasase yo firmaba ya Te voy a matar a Pico, pero Uf, de verdad, ¿eh? Pico, 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 pico Y solo juntas déf이는 listas todo mal looteado que vamos ni una R en serio todo un montón de balas de sniper solo me falta una pequeña un pequeño detalle tengo que puxar a estos este es bueno este era bueno ok ok que hay dos scars tío me mola dejarme scars por ahí el tío que me ha encerrado era bueno se le notaba se le notaba me ha encerrado pero no tenía trampa llega a tener trampa y me la podría haber hecho bastante fácil y ahí está vámonos al menos suerte que se la llevo puesta coño dame escudos va para que no vaya a ser que me ponga escudo pues ir sin escudo es una putada la verdad vámonos 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 Escudo Hostia, mira Gente Tengo un don Tengo un don Vámonos Estamos en zona Habría que ir para arriba Pero es que para arriba Tengo la impresión De que no voy a ver a nadie ¿Sabes? Lo que sí que voy a ver Son aviones, ya verás Tengo que tomar ahora la mía ¿De qué habláis, chavales? ¿De qué estáis hablando? Mira ese No asoma, ¿eh? No asoma el perro Dos Me va para llevar Estoy escuchando tiros por allí ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Hostia, chaval Venga, explicado Venga, explicado Vuelve con el avión Vuelveme Vuelve Y por aquí se estaban dando Pero no los veo Ah, allí ¿No le he dado? Me han robado Esa sí Me han robado ¿Dónde ha caído el loot De este pavo? Iba bastante cargado He visto cosas caer Hostia, míralo Pero míralo ¿Dónde estaba todo? Me encanta el sniper, tíos De verdad Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero Me canso de decirlo Vaya arma Menudo arma, tú No entiendo No entiendo cómo Este Ha ganado A alguien aquí Vaya bot Tenía que ser el otro También, macho ¿Y dónde estarán, tío? Vaya Vamos a pillar esto Este pavo No llevaba mucha cosa ¿A qué he matado aquí? ¿Lo han looteado? Y me lo han quitado No llevaba nada Ni un material Ni nada No puede ser, ¿verdad? Imposible Estoy flipando Bueno, da igual Vámonos Si os matamos a todos Nos hacemos las 20 kills Pero no creo Tendríamos que tener mucha suerte Que nadie se pegue ahora Ahí hay uno Que este seguramente será El que me ha quitado el loot Seguro ¡Que te veo el pie! ¡Que te veo el pie! Este es el que me ha quitado el loot Pero casi 100% ¡Que le veo el tobillo! ¡Que le veo el tobillico! ¡Pepa! 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 No sé, aquí hay No No hay escudos, tío ¡Oh, míralo! ¡Hostia, gente! No sé qué pasa hoy, pero Pido al mundo y me lo da Ahí Mira, hay uno ahí Dos Hay dos ahí Vale Dos ahí Otro ahí Pero bueno ¿Esta fiesta? ¿Esta fiesta? ¿Y este que se ha quedado campeando? No, me están quitando las kills Bueno, creo que no le haya dado ese tiro, tío ¡Están todos aquí, tío! Me la ha quitado, no sé ¡Están todos aquí, tío! Uyh 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 Wow quédate ahí dentro, tío disfruta de tu estancia ahem tiraba al puto lobby ya, hombre pesado eso es un escudo grande, let's go pesado eres, hijo ojo ojo buena está en ese cuadrado, me estás vacilando está allí, tú what the fuck se tiene que mover vamos, que sí se tiene que mover y ahí hay otro, ¿no? joder, pero, ¿esto que es un skirmish o qué? ¿esto que es un puto skirmish? no me he enterado hay que saltar de ahí, eh ¿ha saltado ya? ¿dónde estás, perro? estoy jugando un skirmish, tío no me he enterado, eh ¿pa' dónde ha ido? ah, es por ahí quería apurar ni el de la izquierda tampoco es donde está, tío la gente jugando en putos cubos ahí está ¿queréis jugar rollo skirmish? juguemos ojo por ahí tiene que haber alguien se ha hecho otra torre ahí que feo esta gente, tío eh epa ¿y el que queda? ¿dónde está el que queda, güey? ojo ojo que ya sé ¿dónde estás? míralo a ojo 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 he estado un hit, pobre no te voy a asomar tiene que venir para aquí que hace no te voy a asomar no te voy a asomar y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí